Buenas señoras, el señor González. Buenas, ¿cómo le va a usted González? Es el ganador del concurso Número de Hora. Ahora es el dueño de un auto, cero kilogramos. A ver, llame a su esposa a ver que venga acá. Venga, venga doña Olga. Y bueno, ¿qué siente? Se ganó un auto, cero kilómetros. Gracias, gracias. ¿Qué piensa usted señora? Estamos contentos. Estamos contentos, bien. ¿Qué pensaban cuando nos vieron llegar con las cámaras, los fotógrafos, videos, micrófono, todo? Un poco asustada porque estaban sacando las fotos y no sabíamos de por qué. Ahora ya empiezo a comprar uno y otro más. A veces compramos dos así y ya tengo 35 cartones, tarjetas. Bien. Bueno, ¿y siempre juega? Sí, siempre juega. A ver, le avisamos a los que saben que se ganó un auto de la caseta del hombre. Un aplauso. Un aplauso para el ganador. Felicidad, González. Felicidad. 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 Un aplauso para el ganador. Felicidad. 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 Y tu papá está acá para darte una noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se sacó un auto, tiene el charteo de un auto? Se ganó un auto de la Gaceta, de los hombres de hoy. Qué suerte. ¿Qué opinas? Tu bebé vino con un pan bajo el brazo. ¿Cómo se llama tu bebé? Benicio. ¿Venicio? Bueno, ¿qué opinas del premio para tu papá? Pues a la mamá les da un gran pan. Bueno, ahora vamos a buscar a su mamá. Vamos, vamos. No hay perro, ¿no? Qué barba, ¿no? ¿Cómo se llama su mamá? Antonio González. Antonio está limpiando el patio. Venga, don Antonio, venga. Y vinimos a ver hoy a su hijo. Sí. Porque parece que tiene mucha suerte últimamente. ¿Por qué? Y porque se ganó un auto cero kilómetro de la Gaceta. ¿Qué le parece? Yo le dije, ojalá, en buena hora, hijo, le digo, que te acuerdes, Enrique, de vos. Y ganó hoy. Ganó el auto. Qué suerte. Esperamos que lo disfruten. Sí. Por lo menos que salga y... Y me lleve para donde le diga yo que me lleve. Ja, 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 ja. No. No. Gracias por ver el video.